y pues bueno amigos también antes de comenzar les voy a pasar mi tienda de cps a mitad de precio este tenemos el método totalmente seguro esto significa que les damos el ticket de compra hacemos las compras legalmente no les llega el mensaje de reembolso así que no se preocupen les dejo el link de mi grupo de la tienda de lion shop en la parte de abajo para que vayan y se metan mis compañeros así que bueno vamos a comenzar con el videito soy fan de este hombre que tal amigos yo soy el chaca bienvenidos a otro video vamos a pasar este el pase de batalla va a ser tipo halloween en la temporada 9 así que bueno no tenemos a los personajes pero tenemos ya la confirmación obviamente que se viene el pase de batalla de halloween de parte de activision así que vamos a checar este video de mi compañero zorocot mobile puta que ofertón aquí le ponemos a full pantallita y le quitamos aquí lo que viene siendo el pinche anuncio déjenme le bajo el volumen amigos porque se va a escuchar demasiado ahí tenemos el anuncio de banco azteca pero bueno vamos a comenzar con el video esto ya es oficial obviamente pues cada año sacan su pase que viene siendo tipo halloween aquí tenemos el aviso de activision vamos a checarlo amigos ahí tenemos el aviso del señor activision a ver dale para atrás mi chaca ahí lo tenemos como pueden ver es oficial dice se celebra halloween en eeuu y aquí vemos este lo que viene siendo una imagen de este personaje que viene siendo un personaje que ya salió en un pase de batalla o me parece que salió un sorteo en lo que viene siendo halloween en años anteriores así que pues ahí chequenlo esto es un aviso oficial y bueno como ustedes saben los pases de halloween son los mejores son los más buenos así que se viene lo mero chido aquí vemos esta imagen vemos el aviso de activision se viene halloween se viene el pasecillo va a estar bastante chetado personajes ya saben estilo acá como de máscaras todo el pedo va a estar bueno se viene con todo los mejores pases son los de halloween así que seguimos el videito este para los que no sabían pues aquí les vamos a pasar unos pasillos de halloween para que conozcan esta esta temática de activision que se pone bastante chida pero esto ya es otro nivel esto es la hostia ahí vemos al personaje de gunso vemos cosillas interesantes así que ya lo saben mis compañeros este vídeo va a ser un poco cortito pero bueno este especulando pues aquí les pasamos algunos personajes pero bueno ahí tenemos la información y ahí tenemos toda la información acerca del pase batalla esto ya está confirmado pase de batalla de halloween otra vez en cod mobile que va a estar chetadísimo va a estar muy bueno para que lo consigan y pues aquí tenemos un código de la versión de garena la versión de garenita que pues tiene bastantes códigos y en la global tenemos pura longaniza puro chorizo de toluca y bueno tenemos el código canjeando un cuchillito bastante gacho de los azules pero bueno garena ahí tienes tu cuchillito y pues bueno amigos este yo me despido ya saben que tengo la tienda de lion shop a mitad de precio yo soy el chaca hasta la vista se lo lava nos vemos adiós